Y vamos a saludar a un amigo que tiene mucha historia dentro de fútbol, como jugador, también como técnico. Estuvo en Estudiantes de La Plata, estuvo en Unión, bueno, lo jugó, lo dirigió. Yo creo que no hace falta mayor presentación, ¿no? En Colón. Jugó en Colón también, claro, en Colón. ¿Está de bigotes o está sin bigotes? Estoy hablando de Carlos Trullec. Carlos, acá estamos, Eduardo, Enrique, Chicho Aznar, soy Fabián, ¿cómo estás? Hola Fabián, hola muchachos, un gusto escucharlo, gracias por tomar. Bueno, ¿cómo andás, Carlos? Bien, gracias a Dios. Bien. Yo, lo único que me duele son los hombros, parece joda, ¿viste? Dime los tobillos y las rodillas, me duele los hombros. Y laboras muy bueno. ¿Pero qué, haces boxeo, por qué, qué estás haciendo? No, 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 me caí mal un par de veces y, bueno, cuando era más chico, va, unos años atrás y, bueno, ahora aparecen los hombros. Las secuelas, las secuelas. Las secuelas. Carlos, Unión Estudiante, qué difícil, yo creo que esto lo has vivido, porque la verdad que vivir, por ahí hay una frase de un técnico de lo que significa ser técnico, estar sentado en un banco de suplentes. Qué difícil hoy, ponete un ratito en la piel de Munúa y de Balbo, qué difícil hoy para un técnico, lo has vivido seguramente muchas veces, cuando los resultados no acompañan, ¿no? Y parece que las miradas están puestas ahí, en el técnico, ¿no? Sí, es cierto. Hay veces que el técnico se lleva elogios desmedidos en un triunfo o en un campeonato y después también es desmedida a veces la crítica, porque todos se apuntan sobre el técnico. Siempre hay un viejo dicho, ¿no? Que es más fácil castigar a uno que a 22, ¿viste? Así que pasa ahí un poco. Y bueno, hoy se da un poco esa circunstancia con el hecho de que son los dos que están siendo discutidos por resultados, ¿viste? Como es el fútbol, fíjate que hace cuatro meses atrás se hablaba de que Balbo había revolucionado el fútbol en Central Córdoba de Santiago. Y resulta que hoy está a cinco o seis fechas de inicio del campeonato, está tremendamente cuestionado. Y bueno, quizás con Munúa pase algo parecido, a lo mejor con diferentes circunstancias, porque lleva más tiempo. Pero bueno, es el fútbol, ¿no? Es así. Carlos, ¿cuándo un técnico se da cuenta de que tiene que dar un paso al costado? ¿Se da cuenta solamente por los resultados? ¿Se da cuenta cuando el plantel no le responde? ¿O se da cuenta cuando tiene que lamentablemente sacrificar su lugar para descomprimir una situación? Bueno, se suele dar un poco cada circunstancia que vos mencionabas, ¿viste? Yo creo que la más fea, porque a veces te toca irte y vos sentís que los jugadores ya dieron todo, que tenías un grupo espectacular, que lamentan, que están, no te digo al borde del llanto, pero sí con angustia por la circunstancia que tiene que pagar un técnico. Están otras circunstancias a veces donde el jugador cuando va a hablar, mira el piso, mira para el costado, como queriendo desentenderse. Y están aquellos que son los más malos en cuanto a jugadores, digo, en cuanto a la persona o a la profesión, digamos, que a veces hacen cosas fuleras en el sentido de que siguiéndose el técnico parece que se lleva toda la merda, ¿no? Entonces ellos se descomprime la situación y ellos como que empiezan de nuevo. Hay de todo, hay de todo. Hay planteles que dan gusto, hay algunos dentro de los planteles que a veces son complicados, que no son muchos, ¿eh? Que no son muchos, pero a veces algunos son arrastres. Pero bueno, se dan esa serie de circunstancias y en definitiva el resultado, sea cualquiera de las circunstancias, es lo que determina la salida. Alguno puede tener, de acuerdo a la espalda que tenga, puede tener un partido más, un partido menos, pero... Y cada vez, cada vez se afecta menos. Hoy perder dos partidos, antes había que perder cuatro. En el quinto, por ahí, si perdías, te rajabas. Hoy ya con dos te discuten y en el tercero quedás al borde de irte, ¿viste? Y cada vez hay menos paciencia, ¿no? Carlos, vos que la viviste lunga, como jugador, pero también como entrenador, ¿qué te tocó más? ¿Ser el conductor de planteles fieles o nobles? ¿O ser el conductor de planteles que de pronto sentiste que te traicionaron? No, yo la verdad que haberme ido de algún club cuando he quedado sesantiado, no recuerdo que sea producto de... ¿De una cama, como se dice habitualmente? De una cama, no, 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 no. A lo mejor, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tendría que repensarlo al tema. Pero no, no, siempre me he ido cuando los resultados no se han dado. En otras circunstancias porque me acuerdo que me tuve que ir de Godoy Cruz y los dirigentes durante una semana me persiguieron, entre comillas, para que me quedara, pero llevaba cinco meses sin cobrar. Cinco meses. En el 99. Entonces, hay veces que te vas por esas circunstancias también. Pero sí, dentro de grupos y aún en momentos de éxito, he tenido jugadores que fueron complicaditos, jugadores que tienen la vocación de enfrentamiento con los técnicos o que ya son técnicos, pretenden ser técnicos mientras son jugadores, y que normalmente son jugadores inteligentes, pero de poca valentía, y que necesitan agruparse y ser muy buen compañero, entre comillas, para siempre tener el respaldo de un grupo. Hay de todo en el fútbol, pero son los menos, son los menos. Yo recato siempre que el jugador de fútbol es una de las cosas más sanas, pero bueno, también es individualista, también va corriendo un poco con el momento que vive la sociedad, no solamente Argentina, sino quizás el mundo, ¿no? Yo, fundamentalmente, yo a título personal no conozco periodistas que saquen técnicos, pero sí conozco jugadores que a veces se especializan en eso. Pero es una opinión muy personal, no sé si coincidís. No, sí, lo que sucede es que, bueno, vamos a entrar en un terreno, a lo mejor, yo siempre tuve enfrentamientos dialécticos con el periodismo, a tal punto que hoy, a través del tiempo, la mayoría son amigos míos, o tengo muy buena relación, porque hemos tenido discusiones sanas, pero sí es cierto que a veces el periodismo para el técnico en circunstancias así complicadas en cuanto a resultado, a lo mejor teniendo que decir la verdad, pero degenera también, se transforma prácticamente en un rival más, ¿no? Es la realidad, cada uno con su trabajo, que a veces pareciera que es, digamos, de una relación afectuosa, pasa a una delicada, porque, bueno. Pero el tema pasa, ¿no? Tal vez el tanto por la... Yo me he ofendido con algunos, y no me refiero a Santa Fe, cuando ya se involucra la calidad de la persona, ¿viste? Ya cuando el periodista invade aspectos que me parece que no corresponden, ¿viste? Que exceden la crítica futbolística. Entonces ahí eso sí me molesta, no solamente conmigo, sino que lo he visto a veces haciendo con otros técnicos, ¿no? Eso sí me parece que se da, ¿viste? Pero, bueno, opiniones. Una consulta que me interesa tener tu opinión. Le hablo al Carlos Trullet técnico, no como futbolista, como técnico. ¿Conociste más de tres? ¿Trataste mejor? La pregunta es así. ¿Trataste con más de tres o cuatro dirigentes que sepan de fútbol? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena pregunta, eh! Mirá. Te voy a... Pocos. Pocos. Que sepan realmente de fútbol, poco. Porque hay algunos que son empresarios exitosos o profesionales exitosos y creen que esa sabiduría la pueden trasladar al fútbol, ¿viste? Yo, por ejemplo, te voy a nombrar un caso con el que más conversaba y que sabía de fútbol y que sigue siendo, manejando el fútbol, el presidente de Bocos Unido de Corrientes. Porque era un exjugador y realmente sabía entender las diferentes circunstancias que pasan en un campo de juego. ¿Quién es, Carlos? Alfredo Schweizer. Después, bueno, yo, por ejemplo, hablaba mucho en Unión, me acuerdo, Rubén de Cú, Marcelo Martín. Son gente que se podía hablar de fútbol, que había conocimiento porque... Pero bueno, yo aprecio y quiero y tengo un recuerdo imborrable de don Ángel Malvichino, pero cuento una anécdota. Una vez decía que estaba enojado porque yo no le daba el equipo, no hablaba. Un día me senté y le dije, bueno, haga un equipo, don Ángel, a ver, que Dios lo guarde en la gloria, ¿no? Haga un equipo, don Ángel, a ver, ya que a usted le gusta hablar de fútbol. Y me hizo un equipo con 12, ¿viste? Entonces le digo, bueno, así cualquiera gana. Pero bueno, son anécdotas del fútbol y de sueñas, sobre todo, de un gran dirigente. Carlitos... Pero bueno, sí. No, no, se nos termina el tiempo, pero vas a estar en Santa Fe hoy, ¿no? Sí, hoy van los trullés, voy con Quimei y voy con Lautaro, porque justo está en Santa Fe, así que hoy estamos los trullés, que tenemos una relación también afectiva con estudiantes y bueno, por mí, por supuesto. Claro, claro, claro. Cinco de la tarde te espero, Carlos. Bueno, bueno. Gran abrazo, un gusto escucharte. Un gusto. Te cuento una cosita cortita. Yo le gusté en Estudiantes de La Plata, en Estudiantes de La Plata, año 70, jugando contra Unión, el año que desciende Unión, y le hice el cuarto gol. Ah, mirá qué lindo dato. Y lo reemplacé a la bruja Verón, a nada menos. Ah, bueno eso. Ah, bueno, bueno. Pero no... La vuelta es grande, ¿eh? Pero no de delantero, de win, me imagino, Carlos. No sé yo, los cambios que ha sido Valdo, ¿viste? No sé, pero ha sido para sotener el resultado. Para sotener el resultado, claro. Sí, este cuarto. Abrazo grande. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chau, chau, Carlos. Carlitos Trullés.